Ahora sí le están dando contubo al queridísimo Yawi Méndez, porque en una dinámica que hicieron en el Hotel VIP, Yawi aparentemente estuvo presionando a Fersagreb para que éste diera a conocer cuál es su preferencia sexual. De hecho, le dio muchas vueltas al asunto y él decía que lo que hacía falta para ciertos personajes, le hace Fersagreb, era que aceptaran cuál era su preferencia. Ante esta situación, Fer tomó la palabra y empezó a contar un poco su historia y empezó a decir que al final no era una persona que estuviera totalmente reprimida y que obviamente sí había tenido el respaldo de su familia para poder enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, el hate contra Yawi ha estado a todo lo que da porque dicen que quién es este cuate como para venir a presionar a Fer o a cualquier otra persona para dar a conocer sus intimidades. Más allá de sus intimidades y más allá del hate, Yawi lo que hizo fue usar esta herramienta pues obviamente para tratar de incrementar su estrategia en el Hotel VIP. Lo que es una realidad es que al final este ejercicio de sensibilización Fer lo está aprovechando muy bien y qué bueno porque lo que está haciendo es visibilizar un tema, normalizar y demostrar que en este mundo no importa ni el color, ni la condición, ni la preferencia para trabajar. Esta situación también está de alguna manera exponiendo a Fer porque Fer abiertamente dijo que había tenido y que había perdido algunas oportunidades laborales por sus preferencias. Sin embargo, también Fer está aclarando que justamente, por ejemplo, la producción del programa hoy le ha respaldado al 100% y no veo por qué no hacerlo aquí, en hoy o donde sea porque lo que importa en este momento es el trabajo, la dedicación y el talento. Lo demás es lo de menos. Ya está todo listo y están grabando a todo lo que da tambor batiente, como decían, lo que será prácticamente la secuela de Betty la Fea, esta telenovela sumamente exitosa que desde hace 20 años ha ocupado los lugares preferenciales en todos lados. La ponen en televisión, está en primer lugar de audiencia. La ponen en plataformas, no baja del lugar tercero. O sea, siempre está en primer lugar en cuanto a descarga se refiere. La ponen donde la pongan, pues esto es un fenómeno que ya nadie lo puede parar. Esta serie la están haciendo justamente en Bogotá. Hay una continuidad de lo que pasó con Betty la Fea 20 años después, en donde ya aparece casada, en donde con Don Armando, en donde ya también está con una niña que es prácticamente como el dolor de cabeza de esta familia y evidentemente la consolidación de Beatriz Pinzón como la cabeza principal de Ecomoda. Las instalaciones, el acabado de la serie es verdaderamente impactante. Tuve la oportunidad de estar en Bogotá para conocerlos y vi los detalles. Todo cuidan todo. Bueno, hasta las lámparas son lámparas específicas para darle una vida totalmente diferente a las oficinas de Ecomoda y evidentemente las locaciones son de primera línea, son lugares emblemáticos. Y bueno, lograron tener prácticamente a todo el grupo de actores que hizo esta exitosísima telenovela y que ahora le están dando continuidad a un proyecto libre de prejuicios porque al principio, según me comentaban algunos de ellos, si tenían algún tema sobre, bueno, valdría la pena volver a hacer este proyecto, regresar a lo que nos dio una fama tremenda hace 20 años, asumieron el reto y hoy por hoy lo que vamos a ver en esta nueva serie de Betty la Fea es espectacular en todos los sentidos. Entiendo que el libreto está perfectamente bien cuidado, la dirección, tuve la oportunidad de platicar con uno de los directores, está prácticamente enfocada en lucir cada uno de los actores y también evidentemente a mostrar una historia que hoy por hoy sigue siendo una referencia nostálgica y que ya tiene 20 años en el mercado. Si quieren más chismesito rico, pongan aquí lo que piensan, a quién les gustaría, de quién investigamos y nos seguimos viendo por aquí, donde quizá hablemos de ti.